Quiero de nueva cuenta darle la bienvenida a todos y cada uno de los miembros de este presidium que ya ha sido debidamente presentado. Agradecer la presencia de nuestra alcaldesa María Eugenia Campos Galván, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, el magistrado Pablo Héctor González de Villalobos, de quien representa en este acto al Congreso del Estado de Chihuahua, la diputada Georgina Bujanda Ríos. Por supuesto, saludar al cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, John Tabener, y darle la más cordial bienvenida al nuevo director adjunto de la misión de USAID en México, a Bruce Adams. Bienvenido a Chihuahua, bienvenido a México. Está empezando con el pie derecho su presencia en el país, al empezar con Chihuahua. Estamos muy contentos de poder proclamar este convenio, esta alianza y esta colaboración. Y yo celebro no solamente la coincidencia de su visión sobre el problema que representa la violencia sexual contra niñas y niños. Debo decir que también me congratula muchísimo su certera visión al ser usted un seguidor de los Yankees de Nueva York. Pero podemos de entrada ya sumar una coincidencia muy importante, que todo apunta, porque todo lo apunta, a que esta será la gran temporada de ese magnífico equipo señero en la historia del béisbol de grandes ligas que son los Yankees. Digo que todo lo apunta, porque hoy son los líderes de la Liga Americana, 80 juegos ganados, 41 perdidos, y lo más seguro es que se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional, en la Serie Mundial. Lo lamento por una parte del gabinete que ha sido desplazada en estos juegos de manera terrible. Espero que sí, espero que uno de los juegos de la Serie Mundial lo podamos ver acá. El motivo que hoy nos congrega es de toda la importancia para este gobierno y, por supuesto, para Chihuahua todo, pues tiene que ver nada más y nada menos que con el cuidado de nuestras niñas y niños, con la erradicación de un problema lacerante de violencia que ha aquejado a este grupo de edad, que en esta administración hemos colocado como una de nuestras prioridades. Y es que es en la etapa de la niñez en la que se definen muchos rasgos y características que marcarán nuestro desarrollo como adultos, es aquí donde se sientan las bases para el bienestar y la salud. Por ello me complace que en este objetivo fundamental hagamos alianza una vez más con USAID de México, con quienes hemos hecho un gran equipo en múltiples temas y con quien estaremos implementando esta estrategia para el combate a la violencia sexual infantil y con ello avanzar en la meta que nos hemos fijado, de convertirnos en el Estado que más y mejor cuida a sus niñas y a sus niños. Desgraciadamente la violencia sexual es una problemática que está presente en nuestras sociedades, por lo que debemos combatirla mediante todas las acciones y herramientas posibles, pues tiene efectos desastrosos en la vida de las niñas y de los niños, en su entorno y en todos y cada uno de los contextos en los que el niño o la niña se desarrolla. Aunque en otros momentos la violencia sexual contra este sector se ha invisibilizado, o como lo ha dicho muy bien Bruce Adams ha constituido un tabú, en realidad resulta obligado reconocer su existencia, alzar la voz en contra de este delito e intervenir en todos los ámbitos donde los derechos de los niños y niñas puedan ser vulnerados. Desde la familia y su entorno social, a los ámbitos educativos, sanitario y policial, así como legislativo y de políticas públicas. Por supuesto que la intervención del gobierno debe hacerse desde el entendimiento de que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, por lo que es indispensable generar un entorno que les garantice una vida plena de derechos, oportunidades y libertades para su desarrollo. Con este enfoque hemos actuado en esta administración y por esa razón se ha implementado programas como el de Chihuahua Crece Contigo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Batopilas, en Guadalupe y Calvo, donde parte de las acciones están orientadas a la prevención del abuso infantil mediante el apoyo psicosocial o la firma del convenio entre UNICEF y el Sistema Integral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual nos ha permitido fortalecer nuestra política social y de prevención y atención a la violencia contra este grupo de la población. No obstante, somos conscientes de que nuestra tarea no ha concluido y por ello queremos redoblar esfuerzos para atender esta problemática de manera integral, ahora de la mano de USAID, a través de diversas acciones entre las que se encuentran campañas de sensibilización sobre violencia sexual infantil, programas de prevención en escuelas, en comunidades, hasta acompañamiento jurídico y psicológico a víctimas de abuso sexual y mejoras en los mecanismos de atención a niñas y niños que han sufrido algún tipo de agresión en este sentido. Con un presupuesto de casi 16 millones de pesos, la estrategia es pionera a nivel nacional y se proyecta un impacto a dos años. Aprovecho para dar las gracias también a los múltiples aliados que han decidido ser parte de esta acción. Por supuesto, a FICOSEC, a la Fundación Paso del Norte para la Salud y el Bienestar, a FECHAC y Promotora Social de México por su disposición para brindar un mejor futuro para nuestros pequeños porque la cooperación y la participación de todos los sectores de la sociedad siempre brindará mejores resultados y creará más amplias oportunidades. Debo decir además que en un tema tan delicado como este el involucramiento y la participación de la familia, las comunidades y escuelas resulta toral porque se convierte en piezas claves para la prevención y para la detección de riesgos así como para la denuncia y la atención oportuna que permitan un correcto acceso a la justicia. Este tipo de estrategias se alinean con los objetivos de desarrollo sustentable que tienen que ver con poner fin al maltrato la explotación y todas las formas de violencia contra las niñas y niños pues buscamos sociedades más pacíficas y democráticas. me da un enorme placer que para lograrlo estemos trabajando desde múltiples trincheras debo recordar que USAID lleva más de dos años trabajando en conjunto con el municipio de Chihuahua y el programa ha resultado exitoso gracias a la participación de diferentes dependencias y organizaciones de la sociedad civil por esa razón es importante continuar replicando buenas prácticas y así visibilizar los esfuerzos de nuestro estado en materia de prevención y atención a víctimas de la violencia sexual reitero mi compromiso de trabajar conjuntamente para que juntos logremos un entorno libre de violencia donde las niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida independiente y lograr su desarrollo bajo valores como la dignidad la paz la libertad la igualdad y la solidaridad muchas gracias a todas y a todos por estar aquí aplausos